del 3 al 14. Primero de Samuel, capítulo 7, versículo 3 al 14, leamos la palabra. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y sólo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron sólo a Jehová. Y Samuel dijo, Reunid a todo Israel en Mispah, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mispah y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí, Contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mispah. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mispah, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los filisteos de Israel a Isamuel, No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche, y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová pronó aquel día con gran estruento sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mispah, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra, y la puso entre Mispah y Zen, y le puso por nombre Eben-Eser, diciendo, Hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el Amorreo. Amén. Amén. Vamos a bendecir a Cristo en un lado. Tenga gran paz. Usted es el misionero que salvará al mundo. Que podamos heredar las asoladas heredades como heredad eterna. Creemos que es la promesa dada por Dios. Conforme a la alabanza, yo los bendigo en nombre del Señor para que podamos disfrutar la bendición y que está todo en Cristo y que podamos recibir esta guía en ese tiempo de culto. Ahora nuestro pastor principal asistió a la conferencia de universidades en Estados Unidos y ahora está en Canadá asistiendo a la conferencia también. Claro, el pastor fue a ese lugar, pero nosotros hemos de recibir las respuestas con él. Y ahora estamos disfrutando la respuesta para evangelizar las universidades de Estados Unidos. Y deseo que podamos orar continuamente y que recibamos estas respuestas juntos. Con el contenido que hemos leído el día de hoy, vamos a ver el título del día de hoy, que es El movimiento de Mispah para disfrutar y confirmar deben ser. Claro, el hecho de que seamos hijos de Dios, todo termina, ¿verdad? Pero muchas veces pensamos un término. Claro, podemos decir que hay un destino en el cual continuamente se repiten los problemas ante nosotros. También hay situaciones en las cuales no podemos sobrepasar nuestros límites y estamos en esos problemas donde todo está absolutamente imposible. Y continuamente se está arrepintiendo de las equivocaciones, los fracasos o las frustraciones en nosotros. Y continuamente vienen los desastres y las maldiciones de la herencia familiar sin que tenga nada que ver conmigo, ¿verdad? Sin que yo haya hecho algo. Y es imposible con mi fuerza con estos límites para sobrepasar todas estas cosas. Es imposible. Pero sin embargo, podemos ver que Dios ha permitido todas esas cosas también. Entonces, la respuesta solo está en Dios. Ahora, en este tiempo, dejen todo abajo, todo aquello que no ha tomado lugar en sus vidas. Hoy, conforme a la palabra, yo les bendigo el nombre del Señor Jesucristo para que puedan confirmar que en el movimiento de mispa puedan dejar todas las cosas y puedan ver que solamente en el Señor pueden servir. Y así, ¿verdad? Vemos el pacto aquí. El pacto, la Biblia es el pacto. Y también, la Biblia se nos ha dado para que lo veamos de antemano y lo conozcamos todo de antemano también. Y todas las respuestas de nuestras vidas están en la palabra. incluso de todas las equivocaciones, errores, fracasos y desaliento del pueblo de Israel, ¿acaso no en nuestro aspecto también? Incluso cuando fracasaban, estaban atrapados por el temor también el pueblo de Israel. Vemos que a través de 400 años por 14 veces se repitió este fracaso en el pueblo de Israel. Como ustedes lo conocen, esta fue la época de los jueces en la cual se repitió 400 años y experimentaron la salvación de Dios. Pero al final ellos continuamente caían en la apostasía delante de Dios. Entonces, para que ellos volvieran ante Dios, Él conllevaba su ira, su castigo delante de ellos. Entonces, para que pudieran volver a recibir la salvación, ellos se arrepentían y reclamaban ante Dios, ¿verdad? Pero vemos que Dios los amó tanto que los volvió a salvar. Vemos hoy a través del contenido de Samuel que fue la catorceava vez que ellos repitieron la misma situación. Podemos ver a través de la palabra que ellos servían a Baal y a Astarok también. Entonces, a través de la palabra que ellos servían a Baal y a Astarok también. Entonces, a través de la palabra que ellos servían a Baal y a Astarok y vemos que también Dios trajo su juicio ante los filisteos, pero también para que ellos pudieran volver a Jehová y pudieran servirle a Él también. Vemos en 1 Samuel 7, 8, que ellos clamaban ante Dios para que les diera la salvación porque estaban atrapados por el temor. y vemos en el versículo 12 al 14 cómo Dios los salvó de los filisteos nuevamente. Y esto fue algo que se repitió continuamente. Y vemos que nuevamente estos filisteos fueron ante el pueblo de Israel y volvieron a tener esas heridas y se repetía continuamente todo esto. Claro, vino nuevamente esta herida delante de este sacerdote que era Elí. Claro, ellos venían continuamente a las guerras ante ellos y ellos determinaron ah, tenemos que ir ante el arco del pacto y que el arco del pacto vaya delante de nosotros pensaron. En ese momento pensaron que iban a vencer con el arco del pacto pero vemos que este en el medio de esta guerra les quitaron hasta el arco del pacto y este lugar es Ebeneser. Y en ese lugar nuevamente vinieron los filisteos a atacar. Nuevamente volvieron al fracaso del pasado, ¿verdad? Estaban atrapados por las heridas del pasado nuevamente y continuamente estaban atrapados por ellos. digamos que por ejemplo hoy está lloviendo ¿verdad? Entonces cuando está lloviendo no sabemos el olor de esto. Pero vemos que cuando comienza a llover surge este como olor de la lluvia ¿no? cuando chocan estas nubes y cae la lluvia hacia el suelo. Claro, nosotros no podemos vivir el día sin conocer las heridas que tenemos internamente. pero vemos que así como la lluvia cuando chocan estas heridas y estas experiencias se manifiestan todo esto delante de nosotros. Y vemos que continuamente el fracaso y las heridas del pasado traen hoy frustración heridas en nosotros y dan influencia en nuestras vidas. Pero vemos que todo este acontecimiento conllevó al movimiento de MISPA. Hoy vemos en el continuo de la palabra el movimiento de MISPA este acontecimiento que conllevó a todo esto. Yo les bendigo el nombre Señor para que hoy también a través de este movimiento podamos confirmar que todo pasado fracaso y herida es sanado por medio del Señor. Entonces ¿qué es el movimiento de MISPA? Primero deshacerse de los ídolos es deshacerse de los ídolos. Entonces ¿cómo empezó la ideolatría aquí? Vemos que cuando el hombre quedó separado de Dios el corazón del hombre quedó vacío y este lugar lo ocupó otra cosa que no era Dios. Y el ser humano se esforzaba continuamente para ser ídolos y llenar ese vacío con los ídolos. entonces venían los límites ante el ser humano y se esfuerzan continuamente para recibir consolación y paz por medio de estas cosas visibles en ese lugar vacío. Entonces el ser humano por sí mismo ha creado los ídolos para llenar ese vacío esa ansiedad por medio de una paz. Vemos que esa ideolatría puede ser las personas los animales la naturaleza o las mismas ideologías que tenemos. pero el problema de la idolatría es un problema que lleva por mucho tiempo y ahora está junto con nosotros en la cultura de nuestros días y por eso se ha hecho algo cultural la idolatría y esa es la cultura de la idolatría nosotros si vemos la historia de nuestro país es así ¿verdad? ¿de dónde surgen todos estos ídolos de nuestro país? surge de los chamanes ¿verdad? ¿de dónde surgen esas canciones históricas de Corea? vienen de los chamanes también vemos que toda la cultura comenzó con la idolatría es lo que podemos ver ¿y cuál fue el resultado de esta idolatría entonces? dice éxodos capítulo 20 versículo 4 no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo y en el versículo 5 porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celosa que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen dice la palabra que hasta la tercera y cuarta generación han de perecer y esto continuamente se repite la tercera y cuarta generación si empieza todo a partir de mí y también haciendo adoración a los hijos tenemos esta identidad de ser hijos de ira o tenemos la ira Efesios 2.2 que nuestro pensamiento corazón y todo nuestro ser estaba siguiendo al príncipe de la potencia del aire y por eso eran hijos de ira de desobediencia y eso en el versículo 3 dice que continuamente asiento la voluntad de la carne y los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira entonces ¿qué significa eso entonces? Colosenses 3.5 la palabra dice así hacer morir pues lo terrenal en vosotros fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría dice la palabra que el hecho de que tú quieras vivir conforme a tu propio eso por sí mismo es idolatría Colosenses 3.6 cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia dice la palabra que las personas que hacen adoración a los ídolos esencialmente son hijos de ira de terronomio capítulo 6 versículo 14 no andaréis en pos de dioses ajenos de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos por eso tenemos que deshacernos de los ídolos claro ustedes pueden estar pensando ah yo creo en Dios no tengo ninguna adoración a los ídolos yo soy hijo de Dios yo también doy culto pueden pensar pero si verdad no tiene interés esta palabra en nosotros o que que no significa que solamente estamos haciendo una adoración a los ídolos y dejando a un lado a Dios vemos que el pueblo israel no solamente daba sacrificios y estaba delante del arco del pacto sino que sirvía solamente también a Baal y a Astaroth vemos que en vez de que esté Dios en el centro de su corazón está la incredulidad y eso por sí mismo es la idolatría y vemos que también Israel daba sacrificios ante Dios y vemos que cada vez que pecaban ellos lo ofrecían y también conocían el diezmo y parecía que ellos su vida estaba simultáneamente concordada con Dios pero vemos que al final lo hacían todo por medio de sus debilidades malvadas y por medio de esa incredulidad que ellos tenían vemos que el pueblo israelí que estuvo 400 años por Egipto no sabían cómo cosechar en el campo agrícola no sabían cómo hacer las cosas para nada y es por eso que ellos aprendieron de las personas que hacían la idolatría en la tierra de Canaán todo lo que vieron lo aprendieron vemos que al final en esa tierra de Canaán todas las personas no hacían cosas científicas sino que hacían adoración a los ídolos y atrapado continuamente por la incredulidad venía a división hacia ellos sirviendo a Baal y a Sarod este fue el método para ellos para pensar obtener la victoria en Canaán y era el método para que ellos obtuvieran fracaso y el pueblo israel aprendió todo eso también ustedes y yo creemos en Dios ¿verdad? nosotros decimos por medio de Jesucristo recibimos la salvación en el caso toda nuestra área de nuestras vidas es por medio de Jesucristo entonces estamos dando la gloria ante Dios ahora de verdad todos los remanentes tienen a Dios en su corazón pero sin falta tienen conocimiento que da este mundo tienen métodos de este mundo también continuamente enfatizan o invierten por el éxito de este mundo y el éxito de este mundo eso por sí mismo es idolatría y es deshacerse de esa idolatría lo que estoy diciendo y decimos creer en Jesucristo pero estamos siguiendo con el estándar y método de este mundo y viviendo conforme a eso no es que el pueblo de Israel no crea para nada en Dios están cuidando de las tres piezas continuamente y cuidaban también de los sacrificios que tenían que dar también pero ¿por qué será que Dios le dijo deshacerse de los ídolos quita los ídolos es porque era un momento vemos que los pensamientos y el deseo de la carne eran otras cosas de ellos vemos que el temor y la ansiedad vienen a nosotros cuando toma lugar el centro de nuestros corazones el yo y no Dios y es por eso que no tienen más remedio que buscar la idolatría por eso Cristo debe ser el dueño de cada área de nuestras vidas que el verdadero rey que es Jehová debe ser el dueño de la vida de ustedes y esto significa disfrutar el reino de Dios se debe establecer el reino de Dios también debes deshacerte de toda incredulidad ansiedad preocupación temor y todo esto porque este es el comienzo de la idolatría y tienes que deshacerte de esto por eso en esta semana meditemos profundamente acaso no tengo dos corazones en mí o qué claro tengo la seguridad de la salvación porque soy hijo de Dios también oro claro claro pueden estar pensando que están coordinando su pensamiento en el evangelismo y las misiones pero hay algunas áreas de tu vida que tú piensas que aún eres el dueño de tu vida en esas pequeñas cosas y allí es donde Satanás se infiltra a obrar y al final eso por sí mismo se vuelve una de la la y a causa de eso viene la maldición y también el juicio ante nosotros también debe deshacer los ídolos que es centrado en el yo centrado en tu éxito personal yo los bendigo el nombre del Señor para que puedan deshacerse de esos ídolos que no es el Señor y que está acompañado en ustedes segundo punto servir solo a Jehová vemos que el único verdadero Dios el único verdadero Dios es solamente Jehová y tenemos que servir a Él por eso tenemos que servir solamente a Jehová ¿cómo debemos de servirle? debemos de encontrarnos con Dios ¿verdad? nosotros que estamos separados por Dios no podemos encontrarnos con Dios absolutamente para nada nosotros que estamos separados de Dios ¿cómo podemos servir a Dios entonces? Génesis 1 27 que fuimos creados imágenes de semejanza de Dios deberíamos estar junto con Dios pero al final el ser humano quedó separado de Dios acaso esa codicia esa avaricia de querer ser como Dios al final el ser humano el resultado de todo eso es que quedó es que quedó separado de Dios dice la palabra en Romanos 3 10 como está escrito no hay justo ni a un uno versículo 23 por cuanto todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios dice la palabra Romanos 3 10 y 23 no pueden encontrarse con Dios y no están en ese estado para encontrarse con Dios al contrario se han vuelto como una existencia que detesta estar con Dios por eso es que absolutamente es imposible que la salvación comience con nosotros la salvación comienzo con Dios y el prometió enviar a Jesucristo para nosotros y vemos que el murió en la cruz y solucionó todos los problemas de nuestros pecados también y también el vino para vencer al diablo y el murió y resucitó al tercer día vemos que el Señor que encarnó el vino pero también ascendió al cielo pero ahora está el Espíritu Santo con nosotros eternamente Juan 1 12 más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potencia de ser hechos hijos de Dios hechos 4 12 y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos es lo que la palabra está diciendo solamente a través de Cristo podemos encontrarnos con Dios solo a través de Cristo podemos servir a Dios hebreos 10 19 así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo versículo 20 por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo esto es de su carne nosotros ahora podemos salir firmemente delante de Dios por medio de Jesucristo ahora se nos ha abierto un nuevo camino para salir ante Dios y es por eso que nos aferramos a Cristo e ir delante de Él conforme a la alabanza que escuchamos hoy en Cristo está toda libertad y en Él están todas las cosas por eso restauramos la acción de gracias verdadero que es estar junto con Cristo Juan capítulo 4 versículo 23 dice la palabra más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que la adoren Dios es espíritu y los que la adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren que nosotros por medio del Espíritu Santo y por medio de Cristo que es la verdad podemos dar culto delante de Dios y si no está Cristo no podemos dar culto para nada por eso todos los días debemos de confesar esto tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente en Cristo están todas las cosas que debes de confesar y disfrutar de esto si no toma lugar eso al final vendrán otras cosas y se convertirán en la idolatría en ti y eso atraerá la maldición y los desastres a tu vida por eso a través a través de la palabra tenemos que servir a Dios Juan capítulo 1 versículo 1 en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios así verdad la manera de servir a Dios es a través del cumplimiento de la palabra en el antiguo testamento vivían conforme a esa palabra también que vivir conforme a la palabra es servir a Dios claro nuestra carne es débil por eso no podemos vivir conforme a la palabra así como en Ezequiel capítulo 37 que yo derramaré de mi espíritu Joel 2.17 que yo derramaré de mi espíritu y tú conllevarás y cuidarás de esta ley si debemos de cuidar la ley no podemos salir de la ley pero nosotros no podemos cuidar de esta ley cuando el Cristo que mora en nosotros cuando el es el dueño de nuestras vidas el nos dará la fuerza para poder cuidar de la ley nosotros debemos de servir a Dios y esto significa seguir la palabra de Dios y es por eso que la palabra debe de grabar en rezar y personalizarse nosotros entonces mientras más se grabe continuamente la palabra nosotros cambia nuestro estado espiritual y se resplandece la luz y podemos tener la batalla espiritual de verdad ustedes están aquí en el culto pero de verdad han tenido la batalla espiritual para estar aquí de verdad han orado en el nombre de Jesucristo para que toda obra de las tinieblas para que todo aquello que te impide escuchar la palabra que no te permite concentrarte has orado para que sea quebrantado todo esto de verdad de verdad has orado para que la puedas recibir la palabra conforme es proclamada hoy así verdad lo más primordial en el tiempo de culto es la oración que la palabra esté grabado en ti de verdad ten la batalla espiritual para esto también la palabra debe de enraizarse en ti qué significa enraizar la palabra significa que a través de la palabra recibes todas las cosas y recibes toda la fuerza así verdad cuando es enraizado toma raíz fuertemente la raíz esa da influencia a todas las cosas de donde tenemos de donde tenemos que recibir todo el alimento de nuestras vidas es a través de la palabra de Dios a través de la palabra tenemos que reinterpretar todas las cosas y recibir también las respuestas por eso también tenemos que entrar dentro de la meditación en la palabra la meditación no solamente es como un despertar muchas personas meditan en la palabra pero piensan que se quieren percactar de algo que el hecho de meditar en la palabra significa decir solamente amén a esta palabra es confesar y creer que conforme esta palabra será conllevado todas las cosas es orar para que conforme esta palabra sea cumplido y obre en nuestra vida la meditación no es percatarte de algo sino es tener seguridad y creer en esta palabra ah de verdad conforme la palabra tomará lugar esto digamos que delante de tus ojos está la equivocación o el juicio dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se ve la convicción de lo que se espera de verdad ustedes han meditado de esta manera en la palabra entonces no solamente es ordenar una palabra meditar en la palabra no es ordenar un mensaje nada más por hacerlo digamos que no entiendo para nada nada meditar en la palabra significa creer que esta palabra se va a cumplir digamos ah no sé qué significa esta palabra pero cuando viene esa seguridad de tu palabra puedes creer que se va a cumplir esta palabra esto es meditación vemos vemos el aspecto del pueblo de Israel ante Dios cuando están a punto de cruzar el Jordán están quietos y vean la salvación de Jehová hasta qué punto el pueblo de Israel entendió esta palabra entonces verdaderamente dentro de ellos unos cuantos cuantos la habrán entendido verdaderamente la palabra no dice que tengamos que entender la palabra acaso no es lo que nos explica la historia no es que vamos a entender la palabra y se va a cumplir y si no la entendemos no se va a cumplir no, no es así si esa palabra es proclamada sin falta esta palabra se ha de cumplir de verdad crean que la palabra se ha de cumplir la persona que sigue la palabra la persona que cree la palabra tiene la bendición de Terronomio capítulo 28 dice que en tu entrar y en tu salir serás bendecido Salmos capítulo 1 versículo 2 dice que bienaventurado el varón que medita en la ley de Jehová que tipo de bendición tiene él entonces Salmos capítulo 1 versículo 3 será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará por eso no traten de querer infiltrarse estando en la palabra hasta que punto van a querer entender esta palabra que estoy proclamando de verdad están recibiendo la palabra que estoy hablando hay muchos que confunden y malinterpretan esto tenemos que investigar no debe de investigarse debe de vivirse de verdad mi vida concuerda con la palabra de la Biblia de verdad lo que estoy viviendo ahora es la palabra de Dios claro es necesario confirmar la palabra la Biblia pero no es necesario tanta investigación debes de creer la palabra conforme está escrita Isaías capítulo 55 versículo 9 como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos nosotros con nuestro estándar absolutamente no podemos entender la palabra de Dios de verdad la pueden entender yo no la puedo entender por mucho tiempo por más que me expliquen de mucha manera o yo pueda explicar la palabra se puede haber mucha mala interpretación en la palabra y porque muchas personas que quieren reinterpretar o interpretar la palabra creen en otra mala interpretación pero dice la palabra creen en el Señor Jesucristo tú y tu familia serán salvos solamente reciben esa palabra como amén y se acaba todo aquí es creer en el Señor Jesús ¿verdad? digamos ¿cómo tengo que creerlo? ¿cómo lo tengo que hacer? ¿dónde está el método entonces? dice que a los que creen les será hecho si no creen Dios no obrará por eso la palabra es de recibirlo con un amén según de Corintios capítulo 1 versículo 20 porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén está hablando de está hablando de pastores o otras personas no dice las palabras las promesas de Dios son en el sí y en el amén y cuando nosotros decimos amén damos la gloria delante de Dios vemos la confesión de Hechos capítulo 27 versículo 25 que sea nuestra confesión también por tanto oh varones tened buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho es creer en Dios de verdad crean en la palabra y esto significa servir a Dios claro actividades devoción es necesario pero todo eso debe de conservarse dentro de la fe que cree en la palabra de Dios tercer punto reunirse en mispa ustedes saben qué significa mispa mispa significa guarda es el guarda de verdad es el guarda es por eso que en Israel hubieron muchos mispas vemos que David levantó más de mil y en cada uno de esos lugares levantaron a mispas también así verdad en este contenido de la palabra de hoy no podemos ver concretamente de dónde surgió este mispa pero vemos que ellos se reunieron en envenecer qué significa reunirse en mispa significa levanta la torre absoluta que no se derrumba en ti el lugar no es lo importante es tu corazón lo importante es el centro de tu corazón lo importante qué significa reunirse en mispa es ir a ese lugar de culto y oración significa esto cuál es la torre absoluta que no se derrumba para nada nosotros es dar culto ante Dios es creer en este pacto y es orar conforme a esto qué significa servir a Jehová es orar y dar culto delante de Dios que a través del culto y la oración podemos encontrarnos con Dios también 1 Samuel capítulo 7 versículo 5 y Samuel dijo reunir a todo Israel en mispa y yo oraré por vosotros a Jehová en el versículo 9 dice y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová y clamó a Samuel a Jehová por Israel y Jehová le oyó está hablando de la esencial de aquí verdad de verdad si de verdad oramos podemos encontrarnos con Dios Jeremías capítulo 29 versículo 12 entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón versículo 13 Jeremías capítulo 29 versículo 12 nosotros cuando nos aferramos al pacto y oramos sinceramente delante de Dios podemos encontrarnos con Dios eso es lo que significa Juan capítulo 4 versículo 23 es que el Padre está buscando a aquellos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad que el método para terminar toda maldición de nuestra vida es reunirnos en Mishpa y el camino para salvarnos a nosotros es estar en ese lugar del culto de la oración por eso tenemos que levantar de verdad la torre absoluta en nosotros Proverbios capítulo 18 versículo 10 torre fuerte es el nombre de Jehová a él correrá el culto y será levantado es lo que la palabra está diciendo entonces ¿cuál es nuestra torre fuerte? es Jehová ¿en dónde está Mishpa entonces? es Jehová que sólo Jehová es nuestra torre fuerte nuestra torre absoluta por eso oramos ante él Dios trino por favor lléname con el poder del trono celestial en ese momento y que a través de este poder pueda restaurar el poder espiritual el poder de la sabiduría el poder físico el poder de la economía de la luz el poder de los encuentros de bendición y entonces se restaura la bendición de evanescer que pasado presente y futuro es avivado y ya no serás engañado para nada por Satanás al contrario vencerás al príncipe de la potencia del aire y has de ir en ese camino ese itinerario que Dios ha preparado para ti y dentro de ese itinerario Dios sana a los enfermos también salva a la siguiente generación y también te dará la bendición para salvar las dos tres siete naciones y las cinco mil tribus si es difícil memorizar o recordar las siete torres recuerden tres puntos nada más Dios Dios trino que se establezca el poder del trono celestial y el poder de los cinco poderes que sólo el nombre de Jehová es nuestra torre fuerte que Dios trino es nuestra torre con su poder de verdad oren todos los días en esto que esa bendición en nosotros en nuestra iglesia en tu estudio y campo hoy en cada uno de los encuentros que tengas hoy en cada paso que des en el campo que se establezca este poder de verdad todos los días levanten la torre de mispa veamos la conclusión de la palabra y deseo que esta sea una gran bendición para ustedes también y cuál es esta bendición y es confirmar y disfrutar la bendición de venecer hasta aquí Jehová nos ha ayudado confirma esto así verdad y entonces todo pasado presente y futuro será vivado vemos que a través del movimiento de mispa esta esta maldición de los 400 años se terminó vemos que se rompió completamente la guerra contra los filisteos y se estableció la paz de Dios en este movimiento de mispa y a través de David en el futuro se levantó este temblor para el arco del pacto todo fracaso del pasado continuamente se ha acumulado pero esto ha traído desastre y maldición hoy a nuestras vidas y a causa de eso tienes ansiedad y preocupación por el futuro pero a través del movimiento de mispa levantando la torre vemos que Dios que soñaría todas las cosas Él ha preparado este itinerario para tu vida todo fracaso del pasado que ha pasado dificultad problemas absolutamente imposibles delante de ti el día de hoy y todo ese temor y ansiedad que está llenando tu corazón por el futuro que en todas esas cosas está Dios como evanescer y Él continuamente guía dirige cada camino te protege y te ayudará continuamente Dios por eso es que nosotros vamos en este itinerario que Dios ha preparado para nosotros y en este itinerario nosotros damos culto oración palabra y Él ha preparado todas las guías de señal para nosotros por eso de verdad desháganse de los ídolos que se levante el movimiento de mí para que puedan servir a Dios solamente a través de la palabra la oración y el culto deseo que se establezca la gracia en ustedes para que puedan creer en la bendición de obenecer de que Dios ha preparado todo para ustedes y ahora yo tengo la determinación la determinación de que entrar en esta guía de señal de que Dios ha preparado todo para ti para la evangelización mundial de verdad levanta el movimiento de mí en ti y también la torre en ti y que yo los bendigo en nombre Señor para que todo pasado presente y futuro sea solucionado y que puedan disfrutar la bendición de obenecer veamos juntos los títulos de oración del día de hoy el título de oración del discípulo evangelista que disfruta la bendición de obenecer y que a través de esto levanta el movimiento de mispa como la torre vemos el primer punto que pueda deshacerme de las cosas de este mundo